La pelota para Canovio, pide mano, va Canovio, hay mano, penal, penal, penal a favor del conjunto de Peñarol. Quedó con la sangre del ojo por el penal que recién no cobró el árbitro de Tojí. Reclama ahora el equipo libelprovense, entendiendo Tojí que un jugador de Liverpool amplió el radioacciones y tocó la pelota con la mano cuando iba en dirección de Canovio, penal, penal, que va a tomar Peñarol. 45-50 le puede pegar Cepalini. En la maniobra de aire, el brazo extendido y el penal que sanciona Esteban Ostojich en la incidencia. El anterior fue clarísimo, el penal. En esta la quiero ver de nuevo, pero pega en el brazo, hay que ver si es sancionable o no. Para mí la pelota pega en el brazo, pero no hay un movimiento ampliando el radio de acción. No veo un movimiento antinatural, pero tal vez quedó en la duda Ostojich del penal anterior que no sancionó. No, no, esto es una cuenta corriente. Y lo digo con el mayor respeto porque somos seres humanos, no somos seres inocidables. Ostojich se dio cuenta que la había macaneado. Y creo que yo me puedo equivocar. Y de pronto lo que estoy diciendo me equivoco, pero él se dio cuenta que fue penal. Recién al futbolista Canovio. Dono, la maestra Peñarol. Dono. Y esto que perfectamente pudo ser no sancionable, lo amparaba el árbitro para determinar que no. Creo que también lo ampara para de pronto cobrar la pena máxima. En estas zonas grises que hablan los fenómenos del arbitraje, hay tiro penal que ha sancionado el juez. Protesta a Liverpool. Ahí está Zeppelini. Vamos a ver, estamos dos minutos, diez segundos, pasó la hora. Transmite Radio Oriental, Oriental con canal protegido del continente americano. Ha sido más Peñarol. Enorme responsabilidad para Zeppelini. Vio mano que nuestro concepto no amplió radiación. Y tampoco perdió la naturalidad. Pero un minuto antes un penal a Canovio que dejó sin sancionar el árbitro Otto G. Pero el tema no es acumular errores. El tema no es compensar. El tema no es acumular errores. Pero Peñarol ha sido mucho más. Veremos si lo puede culminar. Zeppelini corre de derecha. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Zeppelini que tira alto al ángulo superior izquierdo. Decretando y dejando sin asunto a Lentinelli. Y anota el primer gol. Merecidísimo por parte Peñarol. Que estuvo en un buque insignia genial. A torre del pide. Después del primer cuarto de hora. Un muy movedizo Canovio. Y las mejores expresiones ofensivas. Tira el penal alto. Zeppelini rumbo al ángulo superior izquierdo. Con justicia pasó a ganar Peñarol por el campeonato uruguayo. Está de fiesta el campeón del siglo. Y cae en un momento justo antes que culmine el primer tiempo. Lo merecía largamente el conjunto carbonero. El palo. Falta de puntería. Situaciones polémicas como el penal no sancionado contra Canovio. Pero había un solo equipo en la cancha después de los 15 minutos de la parte inicial. Ese era Peñarol. Define muy bien Zeppelini. Un estímulo para él. Para levantar su nivel. Gana Peñarol en el campeón del siglo. Y por ahora sigue líder en las dos tablas. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer.